En su comunicación con las familias nicaragüenses, la vicepresidenta informó que las alcaldías y todo el país sostuvieron una reunión a través de videoconferencia para hablar de los temas de protección y vigilancia acerca del invierno y también de los planes y proyectos para este mes de junio. Hemos estado saliendo bien, he tenido como de suponer algunas incidencias, sobre todo en viviendas, pero no hemos tenido pérdidas de vidas por correntadas o por deslizamientos, gracias a Dios. Siempre la imprudencia, a veces se cruzan los ríos sin que esperemos que baje la corriente y eso hace que perdamos alguna vida. Eso es parte de todos los inviernos. Pero seguimos insistiendo a las familias que tenemos que cuidarnos. Anunció la entrega de obras de rehabilitación en centros escolares en Santa Ester, en la comunidad El Nuevo Sauce, El Rama y en Guaspuco, en Rosita, con una inversión de dos millones de córdobas. Mencionó que este jueves se inaugurará la Comisaría de la Mujer en el departamento de Estelí, beneficiándose 60.000 mujeres para que puedan acudir y usar los servicios para una vida tranquila y segura. Para Crónica TN8, chirla y rizo.